El gobernador del estado Francisco Olvera Ruiz inauguró el Centro de Ingeniería Concurrente y Realidad Virtual del Centro de Tecnología Avanzada en Ciudad Zagún. Con una inversión de 50 millones de pesos, este centro favorecerá la competitividad del sector productivo y creará una importante oferta de servicios de ingeniería manufacturera. Este es el mejor ejemplo de cómo un esfuerzo no puede ser una moda o una buena idea, sino un esfuerzo como este solo puede entenderse en una visualización de carácter institucional. Esto es que perdura en el tiempo, se concreta con el tiempo. Y hoy vemos esta realidad, un centro con tecnología y que todavía tiene una gran perspectiva de desarrollo. Lo reitero, para el servicio de Ciudad Zagún, el servicio de la región, hay que no pensar para dar servicio de alta calidad a la región centro del país.